El capitán Casatapones con nosotros, Capi, ¿cómo estás? Buenos días, José Urtecho. Buenos días, Katherine, buenos días al equipo. Vamos de inmediato al tránsito a ver qué está ocurriendo en el Gran Santo Domingo. Autopeza Duarte en dirección Cibao-Santo Domingo, varios vehículos averiados, no están generando congestión como tal, pero están en el 17, en el 15, tenemos otro en el kilómetro 13, que es un autobús, no está generando tapón tampoco, y en el kilómetro 13 también tenemos otro vehículo averiado. En sentido Santo Domingo-Cibao, en el kilómetro 15 tenemos un accidente, sin embargo, tampoco está generando congestión a los que transitan hacia el Cibao. La República de Colombia muy complicada la mañana de hoy desde Ciudad Real Uno y se extiende hasta próximo a la Jacobo Magluta. Esta última generando congestión desde la avenida Mirador Norte hasta su llegada a la Colombia. Si continúa en la Colombia, va a tener un pequeño congestionamiento a su llegada a la Sol Poniente en dirección norte-suro. La rotonda de Rollo Hondo se aprecia lentitud para los que transitan ahí en la subida de la Carlos Pérez Ricard en dirección oeste-este. Si continúa en la calle Camino Chiquito, también presenta lentitud hasta su llegada a los doctores Mayen en dirección norte-suro. La John F. Kennedy, lenta debido a un vehículo averiado más temprano, es del elevado de la Lincoln Kennedy, y está generando congestión que ya se une al congestionamiento de la autopista Duarte en dirección Cibao-Santo Domingo. En sentido contrario, el congestionamiento habitual desde el expreso Quinto Centenario y se extiende hasta el elevado de la Ortega-Sed. En este tramo, utiliza la San Martín. En este momento está viable en dirección oeste. Para ingresar al desnivel de la doctora de Filló, también presenta algo de lentitud la veintisiete de febrero, con un tapón que inicia en la avenida privada. Sin embargo, a partir de aquí, incluyendo el túnel de la veintisiete, está viable en dirección oeste-este. También está viable en dirección este-oeste desde la Leopoldo Navarro hasta su llegada a la avenida Luperón. En el polígono central, viable en la avenida Abraham Lincoln, López de Vega, Tiradentes, Winston Churchill, Lortegas, Máximo Gómez, algo lento hasta su llegada a la veintisiete en dirección norte-sur y un poco más hacia el norte se aprecia lentitud en la intersección de la Máximo Gómez con Tunte Cáceres. Esta está generando un tapón que inicia frente al cementerio nacional de la Máximo Gómez. Los puentes, el que venga transitando desde el Santo Domingo Norte, va a encontrar un fuerte congestionamiento que inicia en la Ema Balaguer y se extiende hasta el puente Peinado. Esta situación está incrementando en gran manera la avenida Mirador Norte. Hoy hay un fuerte tapón en dirección oeste-este a su llegada a la hermana Mirabal. La subida al puente de la diecisiete, como de costumbre, lenta en dirección desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional y también está lenta la avenida Las Américas con un tapón que inicia en la San Vicente de Paúl y se extiende hasta la subida al elevado de la veintisiete. Hace un momento había un averiado, un vehículo averiado, y está generando este intenso congestionamiento en dirección a este oeste. Opción para circular es el puente Mella y una segunda opción es el puente flotante. Este último está viable para subir al puente. Sin embargo, llena Francisco Alberto Camaño de Ño. La avenida del puerto está lenta desde el puente flotante hasta la playa Montesino. La México con treinta de marzo inicia un congestionamiento que se extiende próximo hasta la avenida Máximo Gómez, circulando hacia el oeste. El peaje de la carretera Sánchez está lenta en dirección Santo Domingo-San Cristóbal. Si puede planificar su viaje en la autopista el sexto de noviembre, hágalo. Está completamente viable desde Santo Domingo hasta San Cristóbal, circulando en dirección este oeste. En la carretera Mella, en dirección San Cristóbal-Santo Domingo, se aprecia lentitud para subir al puente sobre el río Jaina en dirección oeste-este. Esto es lo que tenemos. Volvemos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, querido Capi. Que tengas feliz resto del día. Veremos cómo nos trata el tránsito durante toda la jornada. La gente a veces sale de su casa y... Hasta mañana. Se persigna. Un abrazo.